¡Gracias! 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 Se va a dar alinante ¡Uuuh! ¡Uuuh! Quiero ver a tu tierra La marcha, la llorada, la aire, la fiesta y la canté. Quiero que vivas y no te vas a querer estar. Los niños se van a tocar, los niños se van a tocar, la canté, la canté. La marcha, la canté.